Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Y tengo un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor no es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Por existir Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también Lo conseguiré para tu amor lo conseguiré Para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero con el alma y con el corazón te venero Hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor Te quiero con el alma y con el alma y con el corazón Y pero... Gracias por ver el video